Yo soy el vampiro Y yo soy el vampiro Y yo te clavo la estaca Por esta chupa 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 Por esta chupa 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 Boraban, los tiros Todos mis amigos Son una bola de vampiros Siempre mandan son sacando Para irnos a chupar Por las noches aparecen Y salgo siempre a ver que chupan Y es que chupen lo que chupen Siempre quieren chupar más Por eso chupen 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 chup Chau, Chau, Chau CC por Antarctica Films Argentina